Un, dos, tres, cumbia, rico, sabroso Deja que te besen la boca, porque mi amor te provoca Eres mi pasión y mi obsesión, quiero sentir que me acosas Déjate llevar, no lo dudes más, y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar, y que aún puedes volar Porque hace tiempo, estuve buscando Esa parte cadencia de un ser, que se aprende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez, que te besen tus labios de miel Y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despedida Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Un, dos, tres, cumbia Y esto es AP Producción Déjate llevar, no lo dudes más, y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar, y que aún puedes volar Porque hace tiempo, estuve buscando Esa parte cadencia de un ser, que se aprende a tocarse con mi piel Te propongo esta vez, que te besen tus labios de miel Y volar, y volar, y volar, tú y yo mi amor Y volar, y volar, soñemos sin despedida Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Y volar, y volar, y volar, soñemos sin despedida Y volar, y volar, hacia un cielo de amor Y volar, y volar, un sueño que yo quisiera ser realidad Muchísimas gracias Hasta la vista, baby